Exactamente lo que estamos haciendo desde agosto del año pasado es una capacitación a todas las personas que atienden a diabéticos y sobre todo orientado al pie, ya que tenemos una alta cantidad de personas que terminan con amputación de los miembros inferiores por ser atendidos por personas que no son idóneas o que no tienen la capacitación suficiente. Esto es anual, son tres cuatrimestres. El doctor Edgar Torres es el director de esta capacitación y contamos con la colaboración de ocho médicos más, cardiólogos, nutricionistas, oftalmólogos, licenciados en educación física. Bueno, es larga la lista, pero bueno, esto se está haciendo desde el año 2011 que empezó en Madrid, yo soy de allá, y realmente lo que queremos es replicarlo porque creo que lo que nos está faltando es justamente esto, educarnos, educarnos en diabetes. Porque hay mucha información, pero a veces la información no es educación. Estamos orientados a los jardines, a las escuelas primarias, porque los niños son las personas que deberíamos cuidar más con el tema de la alimentación y del cuidado para que, si tienen familiares cercanos con diabetes, para no llegar a la diabetes. En realidad, lo lindo que tiene esto es que la mayoría de las personas que se inscribieron son técnicas, podólogas, hay enfermeras universitarias, enfermeras licenciadas y también pedicuras. O sea, que está orientado para todas aquellas personas que toquen el pie de una persona con diabetes y que lo hagan con idoneidad, que sepan lo que están haciendo, que la responsabilidad es justamente esa, educar y cuidar a las personas con diabetes. Si hablamos de diabetes, en este caso estamos haciendo tarea de prevención. Me decía que también este tipo de charla está orientada a qué personas, señora, para tener una idea también y van a atender aquí en San Antonio, las charlas, en qué lugar se va a dar, nos encontramos aquí en el hospital, me parece también hay una ordenanza municipal que lo ha declarado de interés municipal. Exacto. Nos han avalado y creemos nosotros que es la mejor manera de difusión. En realidad, lo que nosotros hacemos es atención primaria y en atención primaria significa charlas, debates y concientización con respecto al cuidado, de la higiene, el calzado, en diabetes. Entonces, a eso nos referimos. Vamos a solicitar en un tiempo, porque ya empezamos el segundo cuatrimestre, vamos a orientarnos a darle todo este tipo de atención a las personas que se acerquen con diabetes, con familiares con diabetes y aquellos que por ahí no tienen el azúcar alta, que es lo que nosotros decimos con diabetes, pero sí están cursando lo que se llama una insulino resistencia. O sea, exceso de peso, problemas de colesterol o triglicéridos altos. Y, bueno, de eso se puede revertir, podemos venir hacia atrás. Una vez que está la diabetes, la 1, la 2 o la modi, que es la de adolescentes, ya hay que cuidarse realmente y educarse, ¿sí? Porque es la única manera que creemos que podemos mejorar esto. Bien. Antoña, ¿y aquí en San Antonio? ¿Días de atención? ¿Se está buscando un lugar? ¿Hay una vía de contacto, un teléfono, un Facebook? ¿Cómo es esto? Bueno, usted nos encontró justo hoy pidiendo una reunión con la directora del hospital, que amablemente parece que nos va a ceder. Y a la tarde vemos al doctor Edgar Torres, que es el traumatólogo, que justamente se dedica a pie diabético. Y ponernos de acuerdo con él para ver en qué momento lo podemos hacer. Esta cursada va a durar hasta diciembre, porque son dos cuatrimestres lo que nos faltan. Vamos a trabajar también en Bariloche en el mes de mayo. Ahí estamos ya directamente con escuelas designadas para hacer el control. Se hace pedigrafía, control del apoyo y la marcha, control de cómo tiene el pie, si pie plano, si pie cabo, todo lo que tiene que ver con el cuidado del pie. Porque generalmente el problema más grande lo llevan las amputaciones de los miembros inferiores. Queremos, y desde ya le agradezco, queremos estar en comunicación con la comunidad a través de ustedes, para que cuando se desarrolle este trabajo comunitario y de atención primaria, la gente esté ya con conocimiento de esto. Antoña, le agradezco, hoy estamos en contacto, nos ceden materiales, estaremos en contacto para la difusión, así que algo más para agregar, para acotar, que yo no haya consultado. Bueno, la verdad que es amplio el tema. Pero con esto creo que podemos hacer ya la primera piedrita para inaugurar. Inaugurar, exactamente, yo estuve trabajando un año entero en el hospital de Sierra Grande, o sea, tengo matrícula de Río Negro, así que conozco más o menos la realidad. Pero lo importante es esto, que ustedes colaboren en la difusión y que la gente se interese en cuidarse y en salvar sus pies. Le agradezco y ha sido muy amable. No, muchas gracias a usted, gracias. Gracias.